El Secretario General del Movimiento Socialista de los Trabajadores y Diputado de la Unión... Gracias compañeros, gracias compañeras. Les traigo el saludo del Movimiento Socialista de los Trabajadores, a los compañeros del movimiento que se han hecho presentes, a todos los invitados y particularmente a los compañeros de Proyecto Sur, a los cuales les deseamos las mejores deliberaciones, los mejores resultados para el Congreso que se inicia mañana. Compañeros, ya lo han dicho algunos de los compañeros que me han precedido, se está produciendo un cambio muy importante en el país. Porque cuando salen cientos de miles de personas, como sucedió el 8 de noviembre, o cuando millones de trabajadores acuden al llamado de unas centrales sindicales que se paralizan el país, incluso sobrepasando a los dirigentes traidores que los llamaban a carnerear, es porque realmente hay una mayoría que está empezando a decir basta. Hay un quiebre, un quiebre muy grande, que ha pulverizado en un par de meses los sueños reeleccionistas de la Presidenta Cristina Kirchner. Y lo ha pulverizado más allá de que ahora salgan corriendo algunos de los chupamedias que tiene a hablar de reelección. Hablan de reelección, porque en realidad lo que quieren es evitar algo imposible, evitar que en el PJ se desate la carrera por el reemplazo y que a partir de ahora muchos que hasta ayer estaban en el proyecto empiecen a saltar el barco porque ya ven que este barco en el que están ha comenzado a hundirse. Ahora bien, compañeros, este quiebre se va a profundizar en el próximo tiempo porque la situación económica va de mal en peor, no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional. Esta gente tiró por la borda una situación económica tremenda que hubiera permitido provocar cambios muy importantes en el país. Hablaban de los cambios, pero sin embargo no hicieron nada para revertir la tendencia de los 90. Por el contrario, la profundizaron a toda esa situación. Y hoy, cuando empieza a entrar la crisis, nos damos cuenta de que la situación del país es calamitosa y no tiene ninguna posibilidad de enfrentarla si no toma decisiones muy importantes. Y el gobierno ha decidido ajustar a los mismos de siempre, a los trabajadores y a los sectores populares. No va a ajustar a la gran renta financiera, no va a ajustar a la mega minería, no va a ajustar a las privatizadas. Por el contrario, va a intentar seguir ajustándonos a los trabajadores y el pueblo. Y los trabajadores y el pueblo ya han empezado a decir, el 8N, el 20N, que no están dispuestos a que nos sigan sacando un peso más. Por eso tenemos que prepararnos para grandes confrontaciones en el próximo periodo. Y a que este gobierno cada vez se deshilache más. Eso nos empieza a poner ante una gran responsabilidad, compañeros. Porque no podemos dejar que la derecha sea la que se plante como opción a la caída del kirchnerismo. Tenemos que ver lo que pasa en la ciudad. En la ciudad, frente a la crisis, cada vez se juntan más el kirchnerismo y el macrismo, demostrando que no tienen nada de distinto. Sino cuando las papas queman, cada vez se tienden a juntar más. Y esto también abre una oportunidad tremenda en la ciudad. Porque por primera vez en mucho tiempo, está empezando a quedar claro de que no son ninguna alternativa, ni uno ni otro, sino que son más de lo mismo. Desde Proyecto Sur lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Lo denunciamos el año pasado cuando el kirchnerismo le votó el presupuesto a Macri. Y tenemos que ser claros, votar el presupuesto de un gobierno es votar el plan de gobierno del macrismo. Todo lo que pasó este año con la salud, con la educación, la falta de vivienda, hay una corresponsabilidad. No es solo el macrismo el que avanza en las políticas privatistas y en el negocio inmobiliario. Lo pueden hacer porque tienen el voto del Frente para la Victoria. Y eso que pasó el año pasado, eso que pasó ya el año pasado se ha profundizado, compañeros. Este año, como ya se dijo acá, hay una fiesta del negocio inmobiliario. Están rematando todo, están regalando todo en la ciudad. Y lo hacen para beneficiar al mismo grupo económico, al grupo IRSA. Hablan contra las corporaciones, hablan contra la oligarquía. Pero a la hora de los bifes, tanto el PRO, que no nos sorprende. Junto al kirchnerismo, que tiene un discurso para afuera, pero hace lo puesto adentro cuando le toca votar. Juntos, juntos están votando leyes que benefician el negocio inmobiliario. Han presentado ahora, hace dos días, un proyecto para el subte, el PRO. Es un proyecto brutal. No solo porque sigue con la política de privatización. Pide superpoderes y pide una legislación antiobrera tremenda. Porque quiere declarar servicio esencial al subte y garantizar que cuando hagan paro funcione el 90%. Cuando hoy, por las privatizadas, funciona solo el 60%. Quieren quitarle la conquista de las 6 horas a los trabajadores del subte. Ahora, que fue una conquista muy importante. Pero ¿saben qué? Hoy tuvimos una sesión en la legislatura. Y desde ya, el Frente para la Victoria criticó el proyecto. Ahora yo les digo, compañeros. Antes de que llegue fin de año, antes de que llegue fin de año, los que hoy criticaron ese proyecto, muy posiblemente, se pongan de acuerdo con el PRO y les faciliten que lo voten. ¿Saben por qué? Porque hoy se oponen, porque están negociando canje por otras leyes que les interesa. Cuando el gobierno de Macri les dé para que hagan el negociado en la isla de Marchi, seguramente se van a olvidar de las críticas que han hecho hoy en el proyecto del subte, y posiblemente no solo se lo voten, sino hasta que le voten nuevamente el presupuesto. Y votan juntos porque son lo mismo. Esto nos deja una oportunidad tremenda, compañeros. En la ciudad podemos pelearles de igual a igual al PRO y al kirchnerismo. Porque así como los K están mal a nivel nacional y se van a empezar a hundir por facilitarle todas estas leyes al PRO, porque son muchos los sectores kirchneristas que vienen a la legislatura, pero no a putearnos a nosotros, que somos los reales opositores. Vienen a la legislatura a putear al kirchnerismo porque se sienten traicionados por ellos. Y esto en las calles vamos a encontrar muchos más, compañeros. Y tenemos que tener la capacidad de salir a contarles a todos lo que pasa tras bambalinas. Porque si les contamos a cada uno de los votantes del kirchnerismo las barbaridades que están haciendo, van a ser muchos los que empiecen a plantear la necesidad de romper con ese espacio y que se quieran sumar a una construcción como la nuestra. Pero también podemos ganar el voto de algunos sectores que confundidos creen que el PRO es el que mejor enfrenta al kirchnerismo. Tenemos que demostrarle a uno y a otro que son más de lo mismo y empezar a levantar una opción realmente distinta, transformadora. Tenemos una ventaja tremenda, compañeros, para dar la pelea por ganarle a estos dos tránsugas que en la ciudad quieren regalársela a los grupos privados. ¿Cuál es? Lo tenemos a pino, compañeros. Tenemos un candidato de lujo para dar esa pelea. Pero también, también tenemos un programa realmente distinto y esto es fundamental, compañeros. Desde sectores del poder con los medios, por los diarios intentan levantar muertos en la Argentina para que sean opciones al kirchnerismo que se cae y no los pueden levantar porque ninguno tiene un programa realmente alternativo al del kirchnerismo. Todos, todos, los viejos partidos se intentan diferenciar, pero no pueden porque no pueden opinar nada distinto. No pueden decir nada con relación a la deuda porque ya gobernaron y pagaron. No pueden decir nada con las privatizaciones porque cuando gobernaron siguieron esa misma política. No pueden decir nada con los subsidios a las empresas porque han sido los primeros que lo han hecho. Solo nosotros tenemos una bandera sin mancha que podemos poner y levantar claramente para que la ciudadanía nos siga. Somos nosotros los que tenemos una propuesta alternativa para el sub y decimos que hay que echar a patadas a metrovías y que tenemos que volver a que sea estatal, bajo control social. Solo nosotros defendemos realmente la educación pública. Solo nosotros enfrentamos la política privatista de Macri que viene del gobierno nacional. Solo nosotros nos oponemos a que sigan aumentando los subsidios a la escuela privada mientras la educación pública se cae a pedazos. Solo nosotros tenemos una política de apoyar con todos a los trabajadores de la salud para evitar la privatización, para pedir más aumento, para pedir que las enfermeras las traten dignamente. Solo nosotros tenemos una política para solucionar el problema de la vivienda porque no estamos entongados con los grandes negociados del grupo IRSA. No tenemos nada que ver. Nadie nos dice que hay que votar. No recibimos ninguna cometa a cambio. No vamos a tener nunca un departamento en Puerto Madero o en alguno de los barrios de lujo como van a tener muchos de los que hoy, del PJ o del PRO votan estas leyes. Solo nosotros defendemos una ciudad más saludable. No estamos con reventar la reserva ecológica y todos los espacios verdes para facilitar que un grupo de vivos se enriquezcan. Entonces, compañeros, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta más unidad. Porque solo con más unidad vamos a lograr estar en condiciones de dar esta pelea. Por eso yo saludo a los compañeros que se han acercado. Tenemos que limar todas las asperezas para poder marchar juntos en el 2013. Porque si hacemos una buena elección en el 2013, está planteado ganar la ciudad en el 2015. Tenemos que aprender a convivir con diferencias. No se trata de amontonarnos todos para hacer una nueva alianza. Se trata de juntarnos los que opinamos lo mismo, ponernos de acuerdo en un programa transformador y salir a marchar juntos, sabiendo que las diferencias nos enriquecen. Y solo trabajando, los que opinan en algunas cosas distintas, pero que tenemos un mismo proyecto, podemos lograr que la ciudad de una vez por todas salga de las manos de los que la han gobernado, que lo único que han hecho es favorecer lo privado y reventar o debilitar lo público. Pero, compañeros, nosotros del MST somos un sector de izquierda. Ahora, algunos nos preguntan ¿y por qué no están con el frente de izquierda? Y nosotros les decimos, compañeros, nosotros somos de izquierda. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué los compañeros del frente de izquierda no están acá? Porque no hay izquierda, no hay izquierda verdadera cuando se aísla de la posibilidad de provocar un cambio real en la Argentina. Y el único cambio real en la ciudad y en la Argentina es el que estamos empezando a trabajar acá, compañeros. Nosotros somos de izquierda y sabemos que la izquierda sola no va a gobernar. No somos los iluminados. La izquierda tiene que estar junto a los sectores que defienden un programa de independencia, un programa emancipador. No es de izquierda el que no está apoyando la candidatura de Pino, compañeros. O alguien se cree que las transformaciones que hacen falta se van a hacer sin construir una fuerza mayoritaria, solo desde el testimonio. El testimonio es importante en épocas de retroceso, pero ahora que se están empezando a derrumbar los aparatos que han estado gobernando, que hay una oportunidad tremenda de desbancarlos y de poner en pie algo nuevo, es deber de todos los que quieren cambiar de verdad la sociedad, juntarnos para que no le demos la posibilidad ni una vez más a que estos que nos han gobernado sigan destruyendo nuestra ciudad y el país. Por eso, compañeros, vamos Pino, sos la alternativa que hace falta, te vamos a acompañar hasta el final, esperamos que el Congreso salga bien y salgamos ya a dar esta batalla porque no tenemos ni un minuto que perder, compañeros. El camino está liberado, aprovechémoslo y salgamos a pegar con fuerza. Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañeros.